¿Qué es la Ateneo I.M.I.L.C. de Alar? Una iniciativa que desde la asociación estuvimos valorando y la Junta de Directivas y demás para darle ya una continuidad a este Ateneo I.M.I.L.C. de Alar. Este primer Ateneo I.M.I.L.C. de Alar va a ser más o menos sobre la violencia de género en la cual el 25 de noviembre a las 11 de la mañana en la sala de exposiciones del Pósito estaremos celebrando lo que es el primer Ateneo I.M.I.L.C. de Alar. Que como digo, este año lo vamos a denominar, lo estamos denominando violencia de género en las adicciones en la cual está siempre presente, no con esto quiero decir que la mayoría de la gente que comete este maltrato y demás pues que realmente sean personas adictas. Pero sí es verdad que sobre todo en las mujeres adictas, con cualquier problema de adicción el maltrato físico y psicológico sí existe. Luego por lo tanto ya tiene, en este caso la mujer tiene doble estigma es decir, tiene el estigma de ser víctima de violencia de género y también el otro estigma también al ser, digamos, lo que es por culpa de cualquier adicción sea alcohol, sea cocaína o sea lo que sea, ¿no? Nosotros desde nuestra asociación estamos muy sensibilizados ya el año pasado, bueno, pues organizamos una mesa redonda y referente al torno a lo que es la violencia de género para celebrar el 25 de noviembre y de una manera u otra, bueno, pues ya de una vez como he dicho antes vamos a ponerlo ya como Ateneo y Milce porque creemos que en nuestra sociedad contra más información demos sobre, bueno, esta lacra social que estamos, ¿no? Para ello, bueno, como he dicho vamos a tener unos grandes profesionales en este primer Ateneo de violencia de género a las adicciones y que van a participar y son los siguientes va a estar con nosotros Gracia Rodríguez Velasco que es la fiscal de violencia de género en la provincia de Jaén bueno, ya la conocéis hace dos años la invitamos como ponente en una jornada de adicciones por el mes de abril también va a participar en ese Ateneo Carmigo Dino Soto abogada y mediadora social asesora técnica de cárcel y socia de honor de ALAD también va a participar Paco Verdú que es policía local de Prumopol que es un grupo para la protección de la mujer en nuestro ayuntamiento de Linares bueno, pues el grupo este digamos Paco Verdú es uno de los componentes también desde la policía nacional nos van a acompañar Juan García Cañas que es de la unidad de la UFAM de la unidad de familia y atención a la mujer desde el área de protección y también dentro de la misma unidad Antonio Galera Poyato que también es policía nacional y bueno, como moderador de ese primer Ateneo estaré yo como presidente y como vicepresidente segundo de cárcel que es, como sabéis es la Confederación de Alcohólicos Adictos en Rehabilitación y Familiares de España nosotros dentro de lo que es digamos nuestra jornada de prevención y de información pues digamos que este primer Ateneo también va a ser un paso muy importante en la formación y denuncia como se suele decir de hecho, bueno, ya sabemos por todos los medios de comunicación la violencia de género como esos nuevos modelos de violencia también a través de las redes sociales de los whatsapp de los perfiles que hay y demás pues entonces nosotros todo ese tema se va a exponer pero dentro de lo que esa exposición que van a hacer estas personas estos profesionales que van a estar de, bueno, pues como ya sabéis de la abogacía de los cuerpos de la seguridad del Estado de la Fiscalía General de la Violencia de Género y también en este caso también va a estar que se me hubiera olvidado Ana María López Lorente que es, bueno, como sabéis nuestra psicóloga y sesóloga directora técnica de la asociación y asesora técnica de cárcel, ¿no? Nosotros estamos muy contentos porque la verdad es que, bueno, pues vamos a implantar de hecho este primer Ateneo y la verdad que de una manera u otra agradecer a estos profesionales que de una manera altruista vienen a hacer pues bueno este primer Ateneo este Ateneo va a ser el día 25 de noviembre Día de la Violencia Internacional de Género a las 11 de la mañana la sala de exposiciones del Pósito lo cual, bueno pues contaremos bueno, pues estáis invitados todos, ¿no? porque de una manera u otra la participación de ese primer Ateneo va a ser muy participativa porque no solamente van a hablar digamos los componentes de la mesa sino que vamos a hacer que sea inductiva y participativa para que las personas que asistan se relacionen interrelaciones bueno para que ese Ateneo sea muy fructífero, ¿no? porque de una manera u otra vemos que la relación que hay entre la violencia de género y las adiciones es muy importante por eso nosotros vamos a tocar este tema ¿no? ¿no? Gracias por ver el video.